Muy buenas tardes, un saludo a vos, a toda la audiencia y estamos a disposición. Doctor, yo creo que ya a esta altura todos conocemos los síntomas asociados al COVID, pero refiriéndonos a las variantes anteriores. Esta variante que ahora se confirma llegó al Paraguay, la variante Omicron, ¿presenta síntomas similares, los mismos o hay alguna que otra variación? Sí, básicamente esta variante, la variante Omicron de la COVID, presenta características bastante similares en algunos puntos y también presenta algunas diferencias. Esta variante se presenta básicamente como un cuadro gripal con cefalea, fatiga. Cuando hablamos de fatiga, hablamos de una fatiga extrema y dolores generalizados. En el primer grupo de pacientes, luego se fue estudiando un grupo un poco más amplio en la que también se dio congestión y rinorrea. Lo que hasta ahora no se ha descrito, o por lo menos tal vez muy poco, es la pérdida del gusto y del olfato. Ah, mira, ahí ya tenemos varias diferencias porque por lo menos en lo que era el COVID, antes de hablar de Omicron, no se hablaba mucho de congestión nasal, de mocos, o bueno, ya lo decías de una manera más elegante, de verdad, más científica, pero, y también estaba muy asociado el tema de la pérdida del olfato y del gusto. Sin embargo, con Omicron sería diferente la cosa. Sí, efectivamente. Son esos tres primeros síntomas que le cité, después se fueron añadiendo lo de la congestión y rinorrea, y lo que no está descrito, digamos, es la pérdida del gusto y del olfato. Aparentemente también es una forma más leve, esto sí habría que seguir estudiando y mirando muy de cerca. Al ser más leve, de repente la gente se deja estar más, consulta menos, y acá siempre la recomendación va a ser una consulta precoz y tratar de detectar a tiempo y medicarse a tiempo. Ahora, doctor, buenas tardes primeramente. ¿Cómo afecta esta variante Omicron, por ejemplo, a los bronquios, a los pulmones, a diferencia de las otras variantes ya conocidas y que también ya hemos tenido aquí en el país, como la variante Delta, por ejemplo? Sí. Lo que se está viendo hasta ahora es que tiene bastante menos repercusión pulmonar, para no decirla muy poco. Afecta más a vías respiratorias altas, nariz, garganta, y mucho menos afectación pulmonar como las otras variantes donde sí el cuadro pulmonar respiratorio era lo predominante. Ahora, doctor, lo que nos decían también esta mañana las autoridades sanitarias es que prácticamente 100.000, 200.000 personas por día se contagian de esta variante. Se contagia, se disemina mucho más rápido, pero de momento, ¿cuáles son los niveles de mortalidad que se están registrando? ¿Es un nivel mucho más elevado? ¿Es más bajo? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? El retraso en las consultas es lo que va a jugar un papel preponderante en qué paciente se complica o no, dependiendo justamente de su estado inmunitario o de alguna enfermedad de base. ¿Y en el caso de la variante Omicron, el tratamiento seguiría siendo sintomático? Porque ahora se habla de rinovir, de molnupiravir, o sea, yo recibo el positivo y tengo sospecha de que podría ser esta nueva variante. ¿Hay un medicamento preventivo que pueda tomar algo para combatir ya en el mercado paraguayo, digamos? O sea, importante recalcar que no existe ninguna medicación preventiva. Acá realmente nuestras armas siguen siendo fundamentalmente la vacuna, el uso de mascarilla y ya las otras recomendaciones bien conocidas, ¿verdad? Como el distanciamiento, lavado de manos, entre otras recomendaciones ya ampliamente conocidas y que se han dado mucho destaque y publicidad. ¿Tratamiento específico? Aún no, menos para esta variante que ahora está galopando por todo el planeta, ¿verdad? Si bien han surgido nuevas alternativas de antivirales, son medicamentos que se usan en situaciones específicas como tratamiento y en pacientes bien seleccionados. Doctor, es importante recordar esto para que no se malinterprete. Siempre señalar que todas las personas que estamos vacunadas, ya sea con la primera, la segunda o la tercera dosis incluso, podemos igual contagiarnos con esta tal vez nueva variante, la Omicron. Lo que sí es que las vacunas reducen el riesgo de muerte. ¿Qué consecuencias podría tener una persona que ni siquiera se aplicó la primera dosis contra el COVID? ¿Y qué consecuencias puede tener si tal vez logra contagiarse de esta variante Omicron? Y tal vez una persona adulta con enfermedad de base, obviamente creo que la muerte es el principal destino, ¿verdad? Bueno, como ya les señalé anteriormente, nuestras principales armas siguen siendo la vacuna, la mascarilla y las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos. El no estar vacunado siempre supone un riesgo mucho mayor en cualquier enfermedad y más aún en esta enfermedad altamente contagiosa. La vacuna siempre nos confiere un nivel de protección mayor ante una situación de una persona no vacunada. Por supuesto que el riesgo de complicaciones y de que la enfermedad pueda ser potencialmente letal es altísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!